¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Domingo XI del Tiempo Ordinario Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Higno Primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierta el corazón, que es Dios quien llama, y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa, en pascua permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrid el corazón, es él quien llama, con voces apremiantes de ternura. Venid, habla Señor, que tu palabra es vida, y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna pascua, que nuestro corazón inquieto espera. En ágape de amor ya nos alcanza, solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea. Cenáculo de amor le sea el alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. Salmo 144 Primera parte Antífona Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Salmo 144 Segunda parte Antífona Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. Salmo 144 Antífona 3 El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya. Versículo Hijo mío, haz caso a mis palabras, presta oído a mis consejos. Primera lectura Del libro del profeta Isaías, capítulo 44 El rey Ciro, salvador de Israel Así dice el Señor Señor, acuérdate de esto, Jacob, de que eres mi siervo, Israel. Yo te formé, siervo mío eres, Israel. No te olvidaré. He disipado como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuelve a mí, que yo soy tu Redentor. Aclamad cielos, porque el Señor ha actuado. Vitoriad cimas de la tierra, romped en aclamaciones, montañas. Y tú, bosque, con todos tus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob y se gloría de Israel. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó en el vientre. Yo soy el Señor creador de todo. Yo solo extendí el cielo. Yo afiancé la tierra. ¿Y quién me ayudaba? Yo soy el que frustra los presagios de los magos y muestra la necedad de los agoreros. El que echa atrás a los sabios y muestra que su saber es ignorancia. Pero realiza la palabra de sus siervos. Cumple el proyecto de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada. Y de las ciudades de Judá serán reconstruidas. Y levantaré sus ruinas. El que dice al océano, aridece. Secaré tus corrientes. El que dice a Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás toda mi voluntad. El que dice de Jerusalén será reconstruida. Y del templo será cimentado. Así dice el Señor a su ungido, Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones. Deseñiré la cintura de los reyes. Abriré ante él las puertas. Los batientes no se les cerrarán. Yo iré delante de ti, allanándote los cerros. Haré trizas las puertas de bronce. Arrasaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos, los caudales escondidos. Así sabrás que yo soy el Señor, que te llamo por tu nombre, el Dios de Israel. Responsorio Aclamad, siervos, vitoriad, cimas de la tierra, porque el Señor ha actuado. El Señor ha reunido a Jacob y se gloría de Israel. Porque el Señor ha actuado. Segunda lectura Del tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. La oración ha de salir de un corazón humilde. Las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. Porque así como es propio del falto de educación hablar a gritos, así por el contrario es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor cuando nos adoctrina acerca de la oración, nos manda a hacerla en secreto, en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento, lo cual concuerda con nuestra fe, cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y nos ve a todos, y que con la plenitud de su majestad penetra incluso los lugares más ocultos, tal como está escrito. ¿Soy yo Dios solo de cerca y no soy Dios también de lejos? Si alguno se esconde en su escondrijo, ¿acaso no lo veo yo? ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Y también, en todo lugar los ojos de Dios observan a malos y buenos. Y cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sagrados misterios, presididos por el sacerdote de Dios, no debemos olvidar este respeto y moderación, ni ponernos a ventilar continuamente, sin ton ni son, nuestras peticiones, deshaciéndonos en un torrente de palabras, sino encomendarlas humildemente a Dios, ya que Él escucha no las palabras, sino el corazón. Ni hay que convencer a gritos a Aquel que penetra nuestros pensamientos, como lo demuestran aquellas palabras suyas. ¿Por qué pensáis tan mal? Y en otro lugar, así conocerán todas las iglesias, que yo soy quien escudriña las entrañas y los corazones. De este modo, oraba Ana, como leemos en el primer libro de Samuel, ya que ella no rogaba a Dios a gritos, sino de un modo silencioso y respetuoso, en lo escondido de su corazón. Su oración era oculta, pero manifiesta su fe. Hablaba no con la boca, sino con el corazón, porque sabía que así el Señor la escuchaba. Y de este modo consiguió lo que pedía, porque lo pedía con fe. Esto nos recuerda a la Escritura cuando dice, Hablaba interiormente, y no se oía su voz, aunque movía los labios, y el Señor la escuchó. Leemos también en los Salmos, Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Lo mismo nos sugiere y enseña el Espíritu Santo por boca de Jeremías, con aquellas palabras, Hay que adorarte en lo interior, Señor. El que ora, hermanos muy amados, no debe ignorar cómo oraron el fariseo y el publicano en el templo. Este último, sin atreverse a levantar sus ojos al cielo, sin osar levantar sus manos, tanta era su humildad, se daba golpes de pecho y confesaba los pecados ocultos en su interior, implorando el auxilio de la divina misericordia, mientras que el fariseo oraba satisfecho de sí mismo, y fue justificado el publicano, porque al orar no puso la esperanza de la salvación en la convicción de su propia inocencia, ya que nadie es inocente, sino que oró confesando humildemente sus pecados. Y aquel que perdona a los humildes escuchó su oración. Responsorio Pensemos cómo debemos conducirnos en la presencia de Dios y de sus ángeles, y que, al entonar nuestros salmos de alabanza, nuestra mente concuerde con nuestra voz. Para ser escuchados no hace falta la abundancia de palabras, sino un sincero arrepentimiento y pureza de corazón. Y que, al entonar nuestros salmos de alabanza, nuestra mente concuerde con nuestra voz. Oración Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video